¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la presentación de mi curso. Por fin, mi propio curso de SEO. ¿Os lo voy a poder vender? No, yo no voy a hacer un curso de estos de pagar como hace todo el mundo, sino que voy a hacer un curso gratis. ¿Lo has oído bien? Estos cuatro módulos, y algunos que puede que salgan a mayores, van a ser totalmente accesibles gratuitamente en YouTube. ¿Dónde está el truco? Te preguntarás. Pues muy sencillo, estos cursos, los vídeos, los voy a colgar en YouTube, y van a estar accesibles para todo el mundo. Serán en formato YouTube, como suelo hacer yo mis vídeos. La única diferencia es que todos estos vídeos estarán metidos dentro de la plataforma del Chorri Club, chorri.club, aquí lo tienes, en la cual tendremos un desarrollo completo, con texto, con ejercicios, si hace falta, o preguntas, o foros de soporte, más soporte, herramientas, y todo lo que ya tenemos en el Chorri Club. Este simplemente será un gran plus del Chorri Club. He decidido hacerlo así, porque desde el principio yo dije que el Chorri Club me iba a financiar para yo poder seguir haciendo vídeos de YouTube gratuitos para todos, que es lo que siempre he querido hacer, hacer vídeos de YouTube en los que explique lo que yo sé, lo que voy aprendiendo, de una forma gratuita para vosotros, para que lo disfrutéis, ya bastante es que tienen anuncios mis vídeos, pues ya está. Entonces, vamos al grano, vamos al meollo, ¿qué es lo que va a tener este curso SEO? Esperad que saco mi espada láser, y os indico que vamos a ver. Módulo 1. Dios, me estoy emocionando mucho con esto. El módulo 1 va a ser los básicos del mundo online, el módulo 2 va a ser solamente sobre SEO, el módulo 3 va a ser sobre diseño web, y el módulo 4 va a ser sobre las herramientas. El módulo 4 digamos que es módulo 4 asterisco, ¿vale? Porque el módulo 4 no es el módulo que va a ir después del 3 y del 2, y del 1, sino que va a ser un módulo aparte que se va a ir desarrollando a la vez que nosotros desarrollamos el resto de capítulos. He de deciros, por cierto, que estos capítulos, aunque van a tener un orden lógico, en YouTube no se van a publicar tan seguidos como aquí, sino que a lo mejor nos saltamos en YouTube, pues un día vemos esto, otro día vemos esto, otro día vemos esto. El planteamiento del curso se va a iniciar más o menos a mediados de octubre, o eso lo calculo yo, al terminar estos 8 vídeos, estos 8 capítulos de introducción. Luego empezaremos con el módulo SEO, el módulo de diseño web, y el módulo de herramientas. Aunque las fechas no cuadren bien en YouTube, en la página web veremos capítulo por capítulo todo perfectamente planeado. Paso ahora a detallaros un poquito qué vamos a ver en cada módulo. En el módulo de básicos, simplemente los básicos del mundo online en general, ¿vale? ¿Qué es el SEO? ¿Qué es un dominio? ¿Qué es una URL? ¿Qué es un enlace? ¿Qué es un hosting o alojamiento? ¿Qué es una página web? ¿Qué es un CMS? ¿Qué es un WordPress? ¿Vale? El que no sepa esto, pues todavía no puede empezar a hacer nada o a plantearse hacer nada dentro de Internet, y lo sabéis bastantes de vosotros, ya sabréis exactamente qué es cada una de estas cosas que he nombrado. Pero bueno, si lo sabes, no está de más repasarlo. Estos capítulos del curso van a salir a partir del día 1 de octubre, ¿vale? Cuando terminemos el módulo 1 de básicos, vamos a empezar en lo que es el curso de verdad, lo que va a ser un poco más complicado. Entonces, entramos ya al módulo 2. El módulo 2 es el plato fuerte, o parte del plato fuerte de este curso, que va a ser solamente SEO. Entonces, vamos a ver por un lado el 2.1, como le llamo yo, que son los conceptos del SEO, y por el otro lado el 2.2, que es aplicando ese SEO. Es como si fuera la teoría y la práctica. Podéis leer aquí, bueno, a lo mejor no lo podéis leer porque la luz refleja un poquillo, pero podemos ver que vamos a ver rastreo, indexación, keywords, intención de búsqueda, arquitectura web, sintaxis, posicionamiento, CTR, impresiones, volumen, CPC, las relatives, es decir, no index, no follow, las redirecciones 301, los errores 404, el robots.txt, las metas, metatitle, metadescription, todo eso. Y por último, el inuse, el interlinking, la autoridad, el page rank. Vamos a entender teóricamente cómo funciona todo esto. Para después irnos a la práctica, aplicar este SEO, aplicar un keyword research para encontrar esas palabras clave, cómo elegir un dominio, cómo establecer una arquitectura y una sintaxis lógica, cómo aplicar el interlinking y diversas formas de hacer este interlinking, redacción de contenidos, como sabéis el contenido es el rey, el rastreo, los sitemaps, el search console, cómo activar todo eso para que Google rastree bien tu web, la optimización del CTR, la optimización de la velocidad, el SEO en las diversas zonas de tu web, que si en el header, en el sidebar, en el footer y cómo aplicarlo, cómo utilizarlo a nuestro favor, SEO para imágenes, cómo aplicar el esquema, en qué consiste y cómo hacerlo y optimización tras un análisis. Es decir, aquí metíamos search console, metíamos analytics y después de un tiempo vamos a ver cómo optimizar nuestro contenido después de analizar cómo funciona este, cómo se ha comportado este, eso ya es como ponerle el punto final a este gran módulo de SEO. Continuando tenemos el módulo 3, el módulo 3 va a ser de diseño web, de construir páginas web, teniendo en cuenta lógicamente lo que hemos aprendido en el módulo 2, es decir, aplicando el SEO a la construcción de páginas web. Vamos a ver cómo comprar un dominio o alquilarlo realmente, un hosting, en qué consiste el cPanel, cómo configurarlo, el SSL, todas esas cosas, la introducción a WordPress, su instalación, una configuración de WordPress, qué es cada una de las cosas de este CMS, los plugins básicos que vamos a instalar y cómo funcionan, luego una configuración avanzada de WordPress, utilizando un tema que a mí me gusta mucho, pistas, la seguridad web y cómo aplicarla, cómo hacer tu web que sea responsive, extra, tipos de post, algún extra más que puede ir surgiendo a medida que desarrollamos el curso y luego vamos a ver cómo hacer tipos concretos de webs, cómo hacer un blog, cómo hacer un nicho vertical, cómo hacer un nicho horizontal, cómo hacer un TSA, que es un poco una web de afilación, pero vertical, cómo hacer un más, que es una web de afilación horizontal, cómo hacer un e-commerce, cómo hacer un membership site. En estos módulos vamos a ver muchísimo contenido que vamos a ir desarrollando desde mediados de octubre hasta donde lleguemos, ¿vale? El ritmo que yo pretendo darle es unos 3-4 vídeos por semana, veré si soy capaz de hacer uno por día, ¿vale? Si consigo que los vídeos se acomoden bien a los tiempos y el soporte y los ejercicios que hay que hacer y todo eso cuadren bien dentro de un día, pues a lo mejor podemos sacar uno al día, si no uno cada dos días, algo así, pero quiero que sea un curso que vaya bastante rapidito, que vaya movidito, ¿vale? De tal forma que, bueno, lo podamos seguir todos a la vez durante este año más o menos. El módulo 4 es un poquito especial. Vamos a ver herramientas, es cierto, cómo instalar los plugins típicos de SEO, cómo utilizar la Search Console, el Google Analytics, cómo utilizar Data Studio, cómo utilizar Excel o las Google Sheets, cómo utilizar ScreenFrog, Ahrefs, KeywordTool.io, Semrush, algunas otras herramientas que están por venir, otros plugins que vamos a ir necesitando. Es especial por eso mismo, porque son herramientas que vamos a ir necesitando. Entonces, si en este punto necesitamos hacer uso del Search Console, pues a lo mejor es momento de sacar este capítulo del módulo 4. Y a lo mejor Excel viene antes que Search Console. Entonces, no es exacto, esta lista no es exacta, no va a ser exactamente así. Va a haber movimiento y no va a haber fechas determinadas de salida, porque va a ser según lo vayamos necesitando en los tres módulos básicos de nuestro curso, ¿vale? Seguramente solamente en los módulos 2 y 3, porque el primero no lo vamos a necesitar. Bueno, toda la información de este curso la tenéis en chorri.club barra curso SEO. Podéis poner barra curso solamente y os lleva también. Bueno, esto, como dije, va a ser gratuito. Los vídeos van a ser gratuitos y van a estar hechos en formato YouTube. Es decir, voy a poner una miniatura para cada uno, que aunque ponga que es curso SEO, cada una puede que sea distinta. Puede ser que si hablo de una cosa le pongo un color al marco, si hablo de otra le pongo otro color. Sí que haré mención a que es el curso SEO del Chorri Club, pero no voy a especialmente hacer esos vídeos siguiendo un super orden lógico y tal. El orden lógico lo veremos dentro de esta URL y todo el desarrollo del curso que partirá a través de esta URL, ¿vale? Para hacerlo, repito, no te tienes que dar de alta en el Chorri Club, pero si te das de alta en el Chorri Club, vas a tener acceso a todas estas herramientas, plugins, vamos a ver si podemos hacer algo para dar a cada uno un alojamiento de una sola página web, de tal forma que podáis vosotros mismos probar estas cosas. Muchas cosas que vendrán y que ya tenemos. ¿Qué quieres saber más del Chorri Club? Pues chorri.club. Muy sencillo. Y bueno, aquí está la bomba que os tenía que traer. Todo esto es lo que llevo planeando durante este mes y es lo que tenía pensado traer ya hace unos días, pero como podéis ver, esto no es una pizarra. Esto es una pegatina que me ha costado bastante pegar y la pizarra no llegaba. Me tardaba dos semanas en llegar y enorme y era una liada y todavía iba a tardar hasta finales de octubre en poderme a poner a hacer esto. Entonces decidí comprar unas pegatinas, unas pegatinas sencillas y parece que dan el pego. Mira, se borra bien, bien, ¿no? En fin, esta es la gran bomba. La bomba. ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi idea? ¿Te gusta que haga este curso posible? Pues échale un vistazo al Chorri Club. No te olvides de suscribir para ver este curso, para seguir todos los capítulos que vendrán y nos vemos muy pronto, el día uno, creo. ¡Chao! Chau.